¡Hola chicos! Un gameplay de los juegos del hambre en Olimpo Crash con una cuenta premium que es mío ahora mismo Son las 3.21 de mi país de la mañana cada 20 y con unos amigos, un amigo sería en... Hola también Hola, hola Tío, que ven en el río, tío, me dicen en el río diciendo Ah, tardes, noches, a la hora que me revisen, tío, qué sé yo Mañana, tardes, noches, a la hora que me revisen, tío ¿Te imaginas que llegue tu mamá acá con la chancla diciendo, qué haces despierta hasta ahora? No, me dice así, me dice, Ana te vas a dormir y si no quiero, te saco en el comentario y si... Te digo así, listo, te hago internet, te hago todo, tío Te hago cuenta premium durante un año, tío Aquí es como si amaneciera ya Sí, de hecho, hace... Faltan dos Ahí empezamos, Lord Mira, ok, tú me sigues No, tú me sigues a mí Sí, estoy al lado tuyo, estoy al lado tuyo Tú me sigues, al otro lado Vendejo al otro lado Ah, está bien, ¿dónde está bien? ¿Eres Dios? Dios también No, ahora el otro ¿Cuándo empieza? Eh, qué sé yo, 15 Ah, porque está, está sin... Sí, ya me, ya me puse el chat, se me olvidó Es que tenía desactivado el chat Vamos, 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 que la ganamos, que la ganamos, que la ganamos, que la ganamos Tú me sigues No, tú me sigues Tú me sigues, tú me sigues, tú me sigues No, no, nada, no, no, nada, no Sírate, sigate, sigo No, me sigues a mí No, ahora sí, me sigues No, tú me sigues a mí Ahí No, bueno, tú no es Tú vamos poniendo que a mí, vamos, te mata, que se mata, que se mata Yo lo puteo, yo lo puteo, eh Yo lo mato No, no, tío, no, hay nada Corre, 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 corre ¡Ah, viene por mí un Dios! ¡De esa bared, está, sí! ¡Ah, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí No tiene nada Que hijo de puta viene por mi Que nos cargamos, que nos cargamos, que nos cargamos, tío Como cheta, como cheta, como cheta Bueno, no cheta, manzana Se me la guio, se me la guio, no mames Te estoy ayudando Sácalo, sácalo, sácalo Por Dios Qué pero, tío Buena, a ver, vente Tú eres muy pero porque se me acabó Vente, un cofre, un cofre, un cofre Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vamos por el camino Vamos por este camino Allá hay un vato Pero tiene una espada Allá hay otro cofre, allá hay un cofre Me la juego, me la juego No, no te la juegues, tío Bueno, mejor no No quiero sacrificar mi vida así nada más A ver Te dije No, lo mataste, qué buena No lo maté, te tiro Has matado a dos, qué pero Qué pero, tío Pero no me dan cosas Me quedo con la comida yo No, me llegaron, tío Toma, queda mal para el video Toma, tengo una patata Una patata La patata, la patata kawaii Vente, mira, vente Uy, ese va que te había pegado No, me caí, tío Me caí, no, no No, te caí Ay, pendejo Hasta que no me veo un paro Ya me iba a tirar, eh Fue épico Fue épico, tío Me llaman, fue épico Diciendo Que el sé que es esta, tío Ay, también Que no llegue También También, ¿qué pasa si me llego? No llega No llega No llega No, y eso No llega Tengo Mira, acá hay un cofre No hay nada Ya le voy a agarrar Ya, Lurgar, vente Vente, vamos por este camino Vale Por eso ya fuimos No se, es gay Que hijo puta Acá hay un cofre Quince flechas Me maté a dos No, me maté a dos Y todavía sigo con la misma plata Mira, hey, Lurgar Con lo que te picas Por fin Con lo que te picas A ver Aprovecha el buco Vamos, mira, mira, mira No puedes mandar este peto Y no, un peto Ay, que ricas cosas Miren Que las cuales Lurgar nunca va a tener Porque ya será Ay, un enemigo Tiene hacha, tiene hacha Un enemigo tiene hacha Corre, Lurgar Corre, Lurgar Yo me soy físico por ti To corre, to corre, to corre ¿Dónde estás? No, yo sé dónde estás, tío Ah Me estoy tirando a fly Uy, perdón, te pegué a ti Perdón No me mató Uy, cómo te puede matar A ver A ver, espérate, espérate Vamos Espérate, espérate Sí, el video también Va a morir esa perra barata Para el tico Aquí pueden ver en play Quiero dejar eso altero A conocer a Matabin Yo creo que me gustaría subir otro video Entre un rato Con Tami jugando A la misma manera de juego Es que no quiero salvar el video Porque después viene mi mamá Esta chancleta No quiero Lo que él dice es que no quiere alargar el video No quiere que se haga tan largo Porque es muy gay Y muy homosexual Que no puede subir más de 15 minutos No, ni 15 Ni 15 No puedo subir ni 3 minutos, tío Entonces es bien homosexual Es bien homosexual No le hagan caso Es gay Tío, subí un video de 5 minutos Bueno, chicos y chicas No voy a hacer No voy a hacer lo más largo Pero, ¿cómo se llama? Me voy a quedar una cosa muy clara ¿Saben qué? ¡Termine gay!